Transmitiendo desde la Ciudad de México PURUS RADIO Una estación para compartir Hola, hola que tal, como están amigos de URUS RADIO Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo el programa de la verdadera historia de México Los saludos, soy Doris Y hoy estamos a 16 de septiembre de 2024 También estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza Como está profesor, buenas noches Licenciada, buenas noches amigos y amigas de URUS RADIO Muy, muy buenas noches Y viva México licenciada Que viva profesor Viva México Sí, no sé cómo anden nuestros amigos el día de hoy Porque hay muy poquitos en el chat Qué bárbaros, cuánto, cuántas fiestas profesor Sí, convivios y fiestas Y bueno, pues, qué bueno Qué bueno que recordemos esta fecha tan representativa para nosotros Nosotros los mexicanos El inicio de la lucha por nuestra independencia Y ahora en octubre vamos a cumplir 200 años de que México se convirtió en república Entonces fue un proceso muy largo Y pues mucho que recordar de esos momentos Sí, cómo no De seguro algunos de ustedes amigos que estuvieron en alguna reunión familiar En alguna fiesta Recordaron a esos héroes que nos dieron Nos dieron patria ¿A quién recordaron? A ver, a quién recordaron Ojalá, ojalá sí, sí, este Lo hayan hecho Aunque sea recordar a uno, a dos de nuestros héroes Bueno, y aquí estamos De todos modos recordándolos Hemos platicado de ellos Y tuvimos la oportunidad de convivir con algunos amigos Y también hicimos muchas menciones De muchos grandes, grandes personajes Sí, profesor Y aquí estamos Bueno, están varios de nuestros amigos Mandándonos mensajitos Muchas gracias Gracias a todos ustedes Y empecemos con esta serie, profesor Bueno, continuamos con esta serie del cine Del cine mexicano Ya es el episodio número 3 Así es, licenciada Si me apoya Regresando Regresando Al inicio de De nuestros amigos en el chat Nuestro amigo Ever Mejorado Que dice Mis estimados amigos Felices fiestas patrias Claro que sí, felicidades Con respecto a esta serie Creo mi estimado profesor Francisco Ylick Doris Merecen un capítulo La participación de Los Revueltas Silvestre con la musicalización De varias cintas José Solo o en dupla De Gabaldón Y claro La actuación de Rosaura Saludos Mi gente de Urus Radio Desde la tierra de los revueltas Santiago Papasquearo Amigo Ever Claro que vamos a mencionar A los revueltas Es lo que Quiero yo mencionarles Que vamos a dividir Yo creo que en bloque Porque si nos vamos Año por año Va a estar un poco complicado Entonces En bloque Vamos a hablar De Silvestre Revueltas Bueno, de los revueltas Vamos a hablar Vamos a hablar De Chávez Vamos a hablar De Rivera Vamos a hablar De Orozco Vamos a hablar De muchos personajes De esa línea cultural Artística Cultural Que tienen una influencia Grandísima En nuestro cine mexicano Y que ahí se ve Se ve reflejado La música Es impresionante En la época de oro Cuando grandes compositores Son los que musicalizan Hablábamos del primero de ellos Que fue Agustín Lara Bueno, de música más popular Pero tenemos Grandes, grandes músicos Trabajando en el cine De eso Claro que vamos a platicar Sí De hecho Aquí nuestra amiga Montserrat Martínez Dice que Recordaron a Gertrudis Bocanegra Ah, qué bien Qué bien Sus recuerdos fueron hasta Michoacán Así es Así es Sí, de hecho También es una mujer Que muy poco se conoce Profesor Qué bueno Qué bueno que la recordaron Así es Así es, licenciada Pues usted me dice Adelante, adelante Adelante, profesor Que ya estamos en espera De escuchar Y tenemos algunos anuncios ¿Verdad? Sí, al final Al finalizar Perfecto Amigos Pues qué bueno que están aquí Yo sé que algunos Están desvelados Y bueno Con la desvelada Con ganas de dormir Porque mañana ya Hay que Continuar con Nuestras labores Escuelas Trabajos Etcétera Pero qué bueno que ustedes Están aquí Y amigos Que nos van a escuchar Mañana en el recalcimiento Calentado Y los siguientes días Gracias por escucharnos Y podemos decirles Que esta serie Que apenas estamos iniciando Hoy es el tercer programa Está llena de recuerdos Definitivamente Está llena de recuerdos Porque muchos de nosotros Ahí nos formamos Muchos de nosotros Tenemos presentes Escenas Actores Actrices Música En fin Tantas cosas Que forman parte De nuestra vida ¿Por qué? Porque el cine Es más contemporáneo Entonces Estamos hablando De que se están cumpliendo Cien años De muchas cosas Todavía no cumplimos Ni siquiera Cien años Del cine sonoro En México Entonces Nos recuerda Comida Es algo que yo busque Y yo creo que todos Tenemos esos recuerdos Sí Ahí me tocó Ir a cines Muy populares Fui a salas Me acuerdo Cine latino Etcétera Que eran salas Como muy Muy lujosas Pero también fui a salas Populares Y este Y era ir la familia Y la bolsa del mandado Sí Y ahí llevábamos tortas O llevábamos sándwiches En fin Era estar comiendo Todo el día Viendo Tres películas Entonces Si llegábamos A mitad de la primera No había problema Porque se volvían a repetir Entonces Podíamos ver Lo que nos había hecho falta ¿Cuántos convivimos Así con nuestros padres Con nuestros hermanos Con los primos Con los amigos Con la novia Era tradicional Invitar al cine A la novia ¿Cuántos echamos novio En un cine? Sí Entonces Forma parte De todos nosotros Y Y Y Ahora que estamos platicando De la historia Del cine mexicano Pues vamos a recordar Mucho Esos Esos momentos Yo tuve la oportunidad También De en otra sala Bueno Projectaban clásicos Las grandes producciones clásicas Por ejemplo Los Desmandamientos Benjur Todas esas películas norteamericanas Grandes producciones Me tocó verlas en pantalla grande Ya eran viejitas Para su tiempo Pero Las disfruté En pantalla grande Y si tuve mi tiempo De ir a la Cineteca Nacional Cuando había festivales De cine francés Cine italiano Cine ruso Cine español Y me tocó ver Grandes producciones También Que no fueron comerciales Pero que Nuestra Cineteca Nacional Hacía estos Festivales de cine Y grandes películas Que Que tuvimos oportunidad De ver Amigos Vamos a compartir Muchos Muchos recuerdos Entonces Nos quedamos La vez pasada Cuando ya llega El cine sonoro Cuando ya Se va a empatar La cinta Si La cinta Porque se llegaron A utilizar discos De acetato Pero donde no le calcularas Bien Pues ya no iba El sonido De acuerdo Con lo que estábamos viendo Con la imagen Sin embargo Se idea Esta técnica Por los hermanos Rodríguez Mexicanos Para poder Empatar el sonido Porque ya El audio Estaba grabado Sobre la misma cinta Entonces Pues ya no teníamos Ese problema Nos llega el cine sonoro Y bueno Pues empezó a tener Voz Y platicábamos Que se da Esta Integración De la voz Que ya la teníamos Con el radio Que escuchábamos Solamente voces Grandes Grandes voces En México Y que no sabíamos Quién estaba detrás De esa voz Y de pronto Pues en el cine Los empezamos a ver Sobre todo El radio Bueno Fueron los noticieros Y fue la música Y hasta el día de hoy La música Entonces Igual Muchos cantantes Ingresan al cine Y es ahí Donde los estamos Conociendo Entonces Se da Esta Esta fabulosa Mezcla Con el cine Sonoro Mexicano Y empiezan A surgir Amigos Grandes Personalidades Del cine Hoy vamos Hoy vamos A mencionar A varios De ellos Les digo No nos podemos Ir por año Vamos Por bloques Hoy vamos A mencionar Se puede decir A los primeros A las primeras Grandes estrellas Antes Antes de continuar Este Amigos Recuerden Si vamos A comentar Desde nuestro punto De vista personal Quizá algunos amigos Digan No es que fue mejor Tal actor Que este otro Cada quien Tiene sus gustos No hay problema Si a ustedes Les gustaba Más Pedro Infante Y a nosotros Más Jorge Negrete No importa Si es cine mexicano No hay ningún problema Y Ah y también Nos han escrito Mucho que si vamos A hablar de Pedro Infante Si si vamos A hablar de Pedro Infante Claro que si Y de Ismael Rodríguez Que es Es el creador De Del personaje De Pedro Infante Si Es una opinión personal Pedro Infante Era una persona Un tanto inhibida Un tanto introvertido Y quien le da Esta gran apertura Esa simpatía Que siempre Manejó Bueno no siempre Sino ya Cuando Empieza a estelar Películas Empieza a manejar Ese carisma Y esa simpatía Eso es innegable Que tenía Pedro Infante Pero quien Saca todo eso Del Del mismo Pedro Pues fue Ismael Rodríguez Vamos a platicar Algunas anécdotas Etcétera Pero si si vamos A platicar De Pedro Infante Claro Claro También nos Dicen De la película Chucho el Roto Profesor Si La película Chucho el Roto Que bueno Es algo curioso La vamos a mencionar En esa primera versión De Chucho el Roto Porque participan Tres de los hermanos Soler En esa película Tres de los Soler Y hoy vamos a hablar De los Soler Que está bien dicho La dinastía Soler Si Es más Me adelanto un poquito Entre los hermanos Soler Filmaron más de 500 películas Si Sumando las de todos Más de 500 películas Toda una dinastía De grandes Grandes actores Los hermanos Soler Y bueno Pero nos regresamos Un poquito Si Platiquemos De 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 estos Primeros actores Actrices Que comentábamos Que ellos Empiezan a ser Varios de ellos Se empiezan a formar En Hollywood Precisamente México Está llevando Un desarrollo Del cine Pero Se viene La revolución mexicana Ahí Nos vamos a detener Platicábamos De Venustiano Carranza De que Se Empiezan a hacer Películas De corte Militar Si Este Entonces Empieza ya Como a apaciguarse De algún modo La lucha armada En México Todavía vamos a tener Levantamientos Todavía vamos a tener Focos Bélicos Como la guerra Cristera Pero ya están Como más Como podríamos decir Localizados En ciertas zonas Ya no está Todo el país Si En guerra Entonces Esto Hace que El desarrollo Continúe Del cine Mexicano Platicábamos De Santa La película Santa La primera Película Sonora Y Este Pero para esto Ya tenemos Varios actores Mexicanos En Estados Unidos Se habían ido Por cuestiones De la guerra Aquí De la revolución Y se estaba Hablando Una gran Empresa En los Estados Unidos ¿Por qué? Porque en la Primera guerra Mundial Se detiene El cine Francés Italiano Alemán Se detienen Entonces Estados Unidos Ahora sí Que la lleva De pechito Perdón por la expresión Pero va de pechito Porque no tiene nadie Que se le ponga enfrente Excepto El cine Mexicano Excepto El cine Mexicano Y se va De largo Y empiezan a producir Y a producir Y a crecer La industria Del cine Les digo Se da el cine Sonoro Y bueno Esto es Esto es tremendo El crecimiento Y es cuando surgen Aquellos actores John Wayne Etcétera Muchos actores Dorteamericanos Pero tenemos Una actriz Mexicana Una actriz Mexicana Que creo yo Creo yo Que todavía No le damos El El total Reconocimiento Si A la gran Dolores del Río Dolores del Río Que inicia En el cine Mudo Y que ella Viene a ser Como Como diríamos Amigos Como el Rodolfo Valentino Pero en mujer Así El Rodolfo Valentino En mujer Porque Allá en los Estados Unidos Tiene Cientos Si no es que Miles de seguidores Va a filmar Muchísimas Películas Vamos Va a ser Muy reconocida Dolores del Río Mucho Muy reconocida Quizá Porque tardó En regresar A México Y en México Ya teníamos Grandes figuras Como Columba Domínguez Como María Félix Teníamos grandes figuras Y a pesar de que Es un extraordinario Trabajo Dolores del Río En México Todavía como que Falta un poquito Más de reconocimiento A la Gran Dolores Dolores del Río Este Va a filmar Les digo Varias Varias películas En Estados Unidos En México Se le va a recordar Sobre todo Por María Candelaria Si La gran historia De María Candelaria Que en sí Es una historia Muy sencilla Es una historia Sumamente sencilla Pero El equipo De producción De María Candelaria Con el Indio Fernández En la dirección Que hoy vamos a Platicar también de él El Indio Fernández Con Gabriel Figueroa En la fotografía Ustedes Recordarán Una de las escenas Finales De María Candelaria Cuando Ahí ya la van A lapidar Esto es La gente del pueblo La va La va a apedrear Entonces Se Se ven Movimientos De pies Y achones De fuego Que va grabando Gabriel Figueroa Y esta escena Se va a repetir Válgame la expresión Van a fusilarse Esta escena En más de 40 películas En más de 40 películas En todo el mundo Que van a repetir Esa escena Claro Con sus respectivos Argumentos Pero que es Una escena mexicana Hecha por mexicanos Entonces La vamos a conocer Insisto Como una gran diva Del cine norteamericano El problema Yo comenté Desde el inicio Que no nos íbamos A meter en chismes Pero si hay algunas cosas Que tenemos que mencionar Sin entrar en detalles Porque no vamos a hablar De En sí De la vida personal Directamente De los De los actores Actrices Pero si hay cosas Que tenemos que mencionar Por ejemplo Que tuvo varios romances Dolores del Río Allá en los Estados Unidos Y Posteriormente Va a tener Una relación Muy fuerte Con un Bueno Un hombre Muy muy conocido Que es Orson Wells Y van a mantener Una relación Con Orson Wells Entonces Va a haber Un problema Entre ellos Y es donde Dolores del Río Decide dejar Los Estados Unidos ¿Sí? Porque empiezan A bloquearla Ella es una diva En los Estados Unidos Una diva Ella está Vamos Compitiendo Con Rita Howard Está repitiendo Con grandes estrellas Está compitiendo Con ellas Pero a raíz De todo esto Comienza un bloqueo A la producción Donde apareciera Dolores del Río Y es entonces Que decide Venir a México Pero Dolores del Río Ya le había dado La oportunidad ¿Sí? La oportunidad Pues a varios mexicanos Que estaban allá Buscando trabajo Y uno de estos mexicanos Pues era El Indio Fernández El Indio Fernández Que trabajó Como extra En varias películas De Dolores del Río Así como que Pues a ver Metan a estos muchachos Y Daba la instrucción Dolores Porque bueno No era un gran papel Eran armas extras Pero entre ellos Estaba el Indio Fernández Que admiraba mucho A Dolores Entonces cuando Dolores Regresa a México Pues hace mancuerna Con el Indio Hace mancuerna Con él Y se da la oportunidad De dirigirla Y bueno Grandes direcciones Que tuvo Entonces Dolores del Río Ya estando aquí Ella Aclaramos Que ella es de Durango Ella va a tener Dentro de estos chismes De la farándula Va a tener Como una rivalidad Con María Félix Pero esta anécdota Sí la quiero comentar Licenciada Porque resulta Que a las dos Las va a contratar Si mal no recuerdo Era Clasa Los estudios Clasa Tenían contrato Con ellas O Sí creo que sí Clasa Y les envían El libreto De una película Pero se las Dieron al revés El libreto Que era para Dolores Se lo envían a María Y el libreto Que era para María Se lo envían a Dolores Y se equivocan Las dos sacan el libreto Y las dos Les encanta Su personaje Cuando era el personaje De la otra Entonces Cuando se enteran De que Dolores Iba a ser el personaje Del guión de María Y María El personaje Del guión de Dolores Las dos como que No Si llamaron a Dolores Yo María Que ya tengo este personaje Lo voy a hacer mejor Que Dolores Pues lo mismo Pensó Dolores Lo voy a hacer mejor Que María Sí Y fue un duelo Ahí entre ellas De actuación Afortunadamente Y de ahí se creó Este mito Sí De que no había Una buena relación Entre ellas Personal Y de que siempre Había una competencia Hasta que un día Las van a hacer actuar Juntas Sí Que esta es en la película La cucaracha Donde va a actuar María Félix Y Dolores del Río Y la verdad Caray Mis respetos Para las dos Mis respetos Para las dos Sí Habrá personas Que no les caiga Muy bien María Félix Y que digan Es que María Félix Siempre fue la misma Era la doña Pues sí Es cierto Pero qué buena doña O sea Todos sus personajes Estaban dentro De esa característica De una mujer fuerte Temperamental Y los hacía muy bien María Félix Los hacía muy bien Entonces Este Regresándonos A Dolores del Río Dolores del Río De hecho Ya aquí en México Aunque después regresó A Estados Unidos Ya no tuvo El mismo éxito Llegó a filmar Con Elvis Presley Ella interpretó En una película Con Elvis Presley Ya siendo Elvis Presley Interpreta Su mamá Pero En México Cuando Elvis Presley Comienza a triunfar En México Vamos a decirlo así Con una moral Muy 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 estricta Se decía Que Elvis Movía demasiado La cadera Cuando bailaba Es más No le decían Elvis Le decían pelvis Presley Entonces Empezaron a decir Que él se había expresado Muy mal De las mexicanas Y que él hubiera preferido Besar a un animal Que besar a una A una mexicana Lo cual no es cierto Pero esto era como Para desprestigiar La carrera Delvis Presley Aquí en México Les digo Gente con Bueno Moralistas Y la prueba De ello está En que Él permite Si Que una Mexicana Interprete A su mamá Si Donde haya abrazo Hay caricia De madre a hijo Etcétera Pues si le hubiera sido Racista O xenófobo Pues no lo hubiera permitido Ya era la gran figura Elvis Presley Pero bueno Eso es cuando regresa Dolores a Estados Unidos Después Vendría otra vez Para México Hasta su fallecimiento A ella le Le tocó Por cierto Licenciada A ella le tocó Fundar Vamos La casa Hogar Infantil De la De la Anda A ella le tocó Fundarlo Tuvo mucho tiempo De De participación Y este Y aunque fue reconocida Como que todavía Nos falta un poquito Más Aunque tiene varias Estatuas Varios Calles con su nombre Etcétera Como que nos hizo Falta un poquito Todavía con Con la gran Dolores Del río Pero bueno Dentro de estas Actrices Actores Que comenzaron En el cine Mudo Que después serían Grandes Grandes Estrellas Pues podemos Mencionar A Julio Bracho Julio Bracho Que fue Actor Fue actor Julio Bracho Pero se distinguió Más como Director Si Y bueno Algo muy curioso Es el director De una cinta En México En 1960 Firma una cinta Histórica Que Como dio Vamos Dolores de cabeza Al gobierno Que fue La sombra Del caudillo Se filma Esta película Es premiada En En Varios lugares Entre ellos En Rusia Es premiada La película Sin embargo En México Se prohibió Su exhibición Porque Bueno De lo que habla De la matanza De Huitzilac Aquella matanza Que ordena Álvaro Obregón Y Plutarco Lías Calles Que es una página Terrible De estos dos personajes Y Está basada En la novela Del mismo nombre La sombra del caudillo De Martín Luis Guzmán Donde Cambiando los nombres Habla de la matanza De Huitzilac Entonces Hacen Hacen la adaptación Para cine La filma Julio Bracho Dirigiéndola Y La película Es enlatada En México Y lo comento Porque No sé si usted Se acordará La esencia De que tuvimos Oportunidad De ir a ver Esa película Cuando Estábamos en teatro Bueno seguimos en teatro Fuimos a ver Cuando por fin Desenlataron La película De la sombra Del caudillo Fuimos a verla Al cine Con mucho escándalo Todos queríamos saber Cómo la habían filmado Porque conocíamos la novela Pero cómo la habían filmado Y no No tienen Nada Nada Extraordinario La película Solamente el tema Que involucra Pues al ejército Involucra En esta matanza Al ejército Y por eso fue Prohibida La 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 película Pero Este Lo curioso Es que Julio Bracho El director Es primo De Dolores del Río Si Viene a ser primo De Dolores del Río Y este Y él se casa Si Julio Bracho Con la gran Gran actriz Isabela Corona Si Y también Va a filmar Uno de los clásicos Del cine mexicano La va a dirigir La de Hay que tiempos Señor Don Simón Con Don Joaquín Pardavé Que es una Extraordinaria Película Hay que tiempos Hay que tiempos Señor Don Simón Una extraordinaria Película Este Rememorando Precisamente Aquellos tiempos Porfiristas Y aquí Amigos Yo quiero Los invito A que nos acompañen En una reflexión Se hicieron Varias películas Haciendo mención De la época Porfiriana Los Pardavé Perdón Los Los Oler Joaquín Pardavé Y otros actores En varias películas Mencionan La época De Don Porfirio Y dicen Que no pudo Haber habido Nada mejor Que 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 esa época Que esa época Precisamente La época De Don Porfirio Y esto se ensalza Entre otras películas En Hay que tiempo Señor Don Simón Entonces Julio Bracho Si La anécdota Aquí De Julio Bracho Es que Cuando él fallece En 1978 Todavía no No levantaban El veto A la película La sombra Del caudillo Y sabe Licenciada Y amigos Ya en sus últimos días Don Julio Él se dedicaba A revisar Los obituarios De los periódicos Para enterarse Quién moría De la gente famosa Quién moría Para ver morir A aquellas personas Que prohibieron Su película Y a eso Se dedicaba A revisar Los periódicos Para ver Si ya Se estaban muriendo Aquellos Aquellos Que habían censurado Su película Que ganó Premio y reconocimiento En el extranjero Sin embargo En México No se había visto Entonces Qué triste Qué triste muerte De Don Julio Bracho Y bueno Comentábamos ahorita De Dolores del Río Y tenemos que mencionar Otro personaje Que igual se inició Se inició En la época Del cine mudo Que es Don Joaquín Pardabel Nasta en el año De 1900 Y muere muy joven Joaquín Pardabel Muere muy joven En 1955 De 55 años De edad Yo por eso Me atreví a decir En el primer programa Que para mí Es el mejor comediante Que hemos tenido En México Que es una opinión Que es una opinión personal Igual soy admirador De Tintán Igual soy Vamos A mí me gustan Las películas Hasta de Viruti Capulina Me encantan Varios de sus películas De Manolini De caray Solamente ver el elenco Solamente ver el elenco Solamente ver el elenco Que está ahí Domingo Soler Fernando Soler Sara García Este Joaquín Cordero Silvia Pinal Con una pequeña escena Al final Marga López Sí Este Que es Azares para tu boda Y donde Lo vemos Como va envejeciendo A través de la De la De la película Cuando él Se atreve A A Enamorarse Sí De la hija De su amigo Pero él siempre Con mucho respeto Y siendo un extranjero Porque interpretó Muchos personajes De árabe O de libanés Igual de orientación Interpretó varios personajes Joaquín Pardavé Y de hecho Nos dio A Creo que a todos nosotros Y de eso yo quiero comentar Nos dio a todos nosotros Esa personalidad De los libaneses De los árabes De los turcos Que vinieron a México Que emigraron a México Y que son una gran comunidad La verdad es que son Una gran gran comunidad Y bueno Que podemos decir ahorita Carlos Slim Es de origen libanés Marcelo Ebrard Que que bueno Fue candidateable O presidenciable También de origen libanés Y tenemos Este Antonio Badú De origen libanés Mauricio Garcés Que también vamos a platicar De él De origen libanés Y tenemos Muchos libaneses Si Y la característica Que nos dan O lo que diríamos El personaje tipo Del libanés Nos los da Precisamente Joaquín Pardavé Él es el que nos dice Cómo son ellos O nos deja grabado En la memoria Si La interpretación Que él hace De personajes árabes Entonces Gran gran actor Joaquín Pardavé A mí me impresionó Mucho en la película Ojos de juventud Al lado de Elsa Aguirre Donde hace un papel Trágico Y donde Una de las últimas Escenas de la película Él actúa En una carpa Haciendo una comedia De Un sketch cómico De algo que le está sucediendo A él en la vida real Bueno Dentro de la película Pues Entonces Juega Con la comicidad Si Y la tragedia La comedia Y la tragedia Impresionantemente Don Joaquín Pardavé En 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 la cinta Impresionante Yo Yo me atrevo A decir Que las dos escenas Donde se mezcla Esta Esta comedia O esta risa Junto con el llanto Y la tragedia La primera La más impactante Y creo que Muchos estarán de acuerdo conmigo Es la escena de Pedro Infante Abrazando al torito El cadáver del torito Que es una mezcla De risa y llanto Que ya platicaremos La anécdota Y este Este sketch Final En la película Ojos de juventud De Joaquín Pardavé Y Elsa Aguirre Donde juega Igual En Entre el llanto Y la comedia Es Es impresionante Su actuación ¿Sí? Entonces Este Eh Les digo Para mí Es de los Mejores comediantes O el mejor Comediante Que hemos tenido Por Por esta Forma tan maleable De ser De ser Como Como actor Y bueno Una pareja Con él Porque interpretan Varias veces Películas juntos Doña Sara García Y aquí yo tengo que hacer Un pequeño alto Licenciada Amigos Yo les decía De que empieza a surgir En México Con la película Ya en el rancho grande Eh De Tito Empieza a surgir Los personajes Tipo Mexicano O sea Como es El galán Como es la muchacha inocente Como es el malo Ahorita dijimos Como son los árabes Que vinieron a México Eh En fin Nos dicen Así debe de ser Esta persona Se les conoce Como personajes Tipo Y es el caso De Sara García Porque hasta el día De hoy Si Sigue siendo La abuelita Dicen La abuelita Del cine mexicano No La abuelita De todos Y todavía Se vende El chocolate Que aunque Ya La empresa Chocolatera Pues fue vendida A una empresa Suiza Pero sigue Conservando Se etiqueta La imagen De Sara García Sara García Que también Se inicia En el cine Mudo Y que bueno Eh Sara García Si Yo Yo la recuerdo O si mal No recuerdo Su Su primera Película Con sonido Es Ahí está El detalle Pero ella Ya había hecho Otras películas Mucho antes Del cine Mudo Este Ella Bueno Va a llevar Una vida Muy difícil Sara García Porque ella Va a quedar Huérfana De padre Y madre A los nueve Años de edad Entonces Ella La habían Metido En el colegio De las Vizcaínas Aquí en la ciudad De México Y cuando Fallece Eh Primero fallece Su mamá Y después fallece Su papá Pues ya no hay Posibilidad De que paguen Las colegiaturas Y ella Va a tener Una Una Amiga Si Una amiga Este Rosario Si mal no recuerdo Creo que si Rosario Este Que van a ser Amigas Del Colegio Y que los papás De Rosario De su amiga Rosario Eh Van a seguir pagando La colegiatura De ella Y por eso Puede continuar Estudiando Y ahí en el colegio De las Vizcaínas Es donde detectan Que le gusta mucho El arte Que canta Que baila Que actúa Y alguna ocasión Había unos estudios De cine Que estaban Sobre Avenida Juárez Casi enfrente Del Regis Del hotel este Que se cayó Durante el Terremoto de 85 Por ahí estaban Unos estudios De cine Sobre Avenida Juárez Entonces Luego ella Se metía A los estudios Pues nada más A ver Porque le llamaba La atención Ver todo aquello Toda esa parafernalia Escenografías Luces Etcétera Estamos hablando Del cine mudo Eh Todavía Y alguien le dijo Que si le gustaría Participar Y dijo que sí Que sí Si le gustaría Participar Y comienza A participar En el cine mudo Les digo Su primera película Ahí está el detalle Su primera película Ya con Con voz Pero ella Se desarrolla En el teatro Amigos Se desarrolla En el teatro Y Muchos actores Brincaron Del teatro Al cine Todavía no se estudiaba No había escuelas De cine Entonces Del teatro Brincaban al cine Y empieza Ella a actuar En Personajes Primero Cortos Cada vez más grandes Hasta que un día Y esto es real ¿Sí? Le toca actuar O le dan un personaje En una obra De teatro Que se llamó Mi abuelita La pobre Entonces Ella tiene que dar El papel O dar el personaje Ella solamente Tuve una hija Solamente tuvo una hija Fue mamá soltera Porque el papá La abandonó Fue mamá soltera Fíjense Se queda huérfana Luego es madre soltera Y Ella tiene que sostener A su hija Sostenerse ella Y a su niña Le ayuda mucho Su amiga Rosario Entonces Cuando va Se prepara Para esta obra De teatro Lo que hace Es Sacarse Catorce Dientes Catorce Dientes Se retira Fuera de todo Ego Toda vanidad Era muy joven Sumamente joven Pues se quita Catorce dientes Sara García Para que Para lo típico Su boca Se viera como La boca De una viejita Si Ya sin dentadura Entonces Obvio que Utilizaba Pues una dentadura Postiza Pero a la hora De actuar Se quitaba la dentadura Y daba la imagen De una viejita Y esto Bueno La consagró La consagró Primero Nadie se lo Pidió No se lo exigieron Ni nada Ella decidió Ahora Si ahorita Amigo Nos duele una extracción A veces Ahí me está doliendo La mola Y estoy tomando pastillas Porque Me da miedo La extracción Que al final Me las he tenido que hacer Si Si me las he hecho Pero bueno Ahorita Ahora imagínense En aquellos años Quitarse Catorce Dientes Si Entonces Esto fue Tremendo Pero se va a quedar Esa imagen Y a partir De ahí A ella La van a llamar Para mamá Ella tenía Mucha facilidad Para llorar Mucha Mucha facilidad Para llorar Cuando la vemos En escenas Cuando los hijos Se van Etcétera La vemos En esas escenas Y vemos Que está llorando No es falso No es falso No No hay truco No Ella tenía Mucha facilidad Para llorar Y se le Se le escucha La voz entrecortada Y todo esto Y empezaba a llorar Y se queda La madre sufrida La madre abnegada Si Se queda En la memoria De todos los mexicanos Y posteriormente La abuelita Porque empieza a salir De abuela Con Pedro Infante Con Abel Salazar Etcétera Con varios actores Hace películas Donde sale De abuelita Con Chachita Sale de abuela De Chachita De Tucita Etcétera Y hasta el día de hoy Sigue siendo la abuelita Entonces Fíjense Cómo se formaron Estos personajes ¿Por qué? Porque socialmente Esto va a tener Un impacto Porque todos Quisiéramos tener Una abuelita Como Sara García ¿Sí? Y todos quisiéramos Enamorarnos De una muchacha Bueno Ya ahorita no Esto ha ido cambiando Pero todavía El siglo pasado Finales del siglo pasado Eran los estereotipos La muchacha buena El hombre malvado Ahorita que platicamos Un poquito de lo Soler Domingo Soler Perdón Fernando Soler Era la imagen Del padre La imagen del papá La imagen autoritaria Y no lo olvidemos En aquellas películas De la oveja negra Con Pedro Infante Es un padre autoritario Agresivo ¿Sí? Y qué actuación Se avienta Fernando Soler Qué bárbaro Qué actuación Cuando platicamos De Pedro Platicaremos de esto De nuevo Donde a Pedro Infante Le daba mucho miedo Le daba mucho miedo A Pedro Infante Actuar Con Fernando Soler No, no porque Se llevaran mal Ni nada por el estilo No, no, no Claro que no Eran buenos compañeros Pero el tamaño De actuación De Fernando Soler Es un actor De teatro Ellos los Soler Este Son de familia De actores ¿Sí? Todos ellos Nacen en México Hay algunos Que dicen que Fernando No Que Fernando Nació todavía En España Pero todos Los demás Soler Nacen en diferentes Lugares de México Porque sus padres Se dedicaban a viajar Porque eran artistas Entonces Nacieron en diferentes Partes del Del país Pero se formaron En el teatro Desde niños Ellos hacían teatro Ya niños Ya estaban en escena Entonces la experiencia Que tenía Fernando Soler En estas películas Les digo Se va a hacer patente De un hombre Rígido Estricto Moral Domingo Soler Que va a actuar Muchos personajes De sacerdote De médico ¿Sí? Incluso va a interpretar A José María Morelos Pero Muestra un Morelos Muy benigno Muy Muy este ¿Cómo podemos decir? Muy bondadoso A José María Morelos Y bueno Y vamos a tener A Don Andrés Caray Don Andrés Soler Delgado Y con una comicidad Muy delgado de cuerpo Pero con una comicidad Extraordinaria Sí, lo vamos a ver Haciendo Con Antonio Badú Con Tintán Con Bueno Es que fueron tantas películas De los Soler Como les decimos Más de 500 películas Juntos O sea Bueno Sumándolas pues Sumándolas Más de 500 películas Entonces Bueno Nos regresamos A Joaquín Pardavé Joaquín Pardavé Que Nos va a dejar Les digo Esa 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 imagen Y que curiosamente Él viene a ser Primo De María Teresa Montoya Vemos aquí Como se dan Los lazos familiares ¿Sí? Viene a ser Primo De María Teresa Montoya Así como decíamos De Julio Bracho Con Dolores del Río ¿Sí? Y este Y Y que aparte Julio Bracho Bueno Va a ser el papá De Diana Bracho Que viene a ser Sobrina De Dolores del Río Y que hace unos años Hace unos años Diana Bracho Mis respetos Para la señora Pero llegó a decir Que Dolores Era muy mala actriz Bueno Fue una gran actriz De su tiempo Quizá Los métodos de actuación De aquellos años Pues no son como los de ahora Ahora el teatro es mucho más El teatro y el cine Y la televisión Son mucho más realistas Que en aquellos años Entonces A lo mejor Una actuación de aquellos años Ahorita Pues no sería Como muy bien recibida Quiero pensar Que a eso se refería La señora Diana Bracho Que viene a ser Les digo Sobrina de Dolores Del Río Pero bueno Joaquín Pardavé Tenía esos lazos también Y este Y también Sara García Va a tener La Por así decirlo La oportunidad De hacer La primera película Mexicana musical Que se llamó Así es la mujer Sí Y que es una comedia Comedia musical Y este Pero aparte Aparte Con Doña Sara García Pues cuántos personajes Le vimos Y de todas las características Yo la recuerdo Muchísimas películas Y les digo Llevó una vida difícil Tenía un carácter Tremendo Tremendo Platica Víctor Manuel Mendoza Y Abel Salazar Que trabajaron con ella En los tres García Y vuelven los García Que los bastonazos Eran en serio Que los bastonazos Eran en serio La señora No se detenía Y pues sí Alguien que se Quitó catorce dientes Para una obra de teatro Pues no creo que Haya tenido mucho miedo De darles bastonazos A los actores ¿Verdad? Claro No eran en la cabeza Como para descalabrarlos Pero platicaba Víctor Manuel Mendoza Y Abel Salazar Que sí les dolían Los bastonazos Hay una escena Que a mí me gusta mucho Cuando está regañando A Mantequilla ¿Sí? Que lo está regañando Que él es hijo Fernando Soto Mantequilla De el panzón Soto ¿Sí? Que el panzón Soto Era pareja en las carpas Precisamente de Joaquín Pardavé Hacían pareja en las carpas Entonces hay una escena En los tres García Casi iniciando la película Donde lo está regañando Y está moviendo el bastón Y Mantequilla nada más Se está cubriendo Y está esperando el golpe Y no se lo da Y esto no está En el guión original Donde Mantequilla le dice Si me va a pegar Pégueme No nada más Me esté ciscando Y esto no está En el guión Y el director Ismael dijo Se queda Se queda Porque fue muy graciosa La actitud Pero es que sí Les daba de bastonazos Eso Eso era real Y bueno Ella va Va a morir Sí Les digo Su única hija murió Y cuando muere Ella hizo televisión Este Telnovelas Y cuando ella Ya fallece Quien Le cierra los ojos Es su amiga Rosario Sí Fue su amiga De toda la vida Y bueno Hay muchos comentarios Al respecto De si había Una relación sentimental Que creo que eso Es lo menos importante Y si la hubo Qué bueno Que estuvieron juntas Hasta el último momento Qué bueno Si es que Fue así Una relación sentimental Entre ellas Pues qué bueno Que estuvieron juntas Hasta el último momento Sí Eso es lo que Menos importa Pero bueno Ya ven que de pronto Los chismes Etcétera El escándalo Y Y bueno Lo cierto es que Ella es la que le cierra Los ojos A doña Sara García Y bueno Hay otro Hay otro personaje Del cual quisiera yo Yo platicar Ella no es mexicana Ella no es mexicana Pero es de las pioneras Del cine mexicano Este Ella es española Llega Llega a México Bajita de estatura Sí Trabajando en el teatro Y al mismo tiempo Haciendo Las primeras películas En el cine mudo Y curiosamente Ella es mayor Que Sara García Y en una obra de teatro A Sara García Le toca Interpretar Una mamá O sea La mamá De ella De doña Prudencia Grifel Tiene que salir De mamá Y nadie Se la cree Nadie se la cree Que ella sea la mamá De Prudencia Grifel Cuando Prudencia Grifel Era más grande Es ahí Que para la siguiente obra De teatro Que se llamó Les digo Así es la mujer Es por eso Que se quita los dientes Sara García Y a partir de ahí Van a ser pareja Prudencia Grifel Prudencia Grifel Y Sara García En varias películas Caray Yo las recuerdo En la tercera palabra Con Pedro Infanto Y Marga López Que es una adaptación De una obra De Alejandro Casona Del español Que bonito trabajo Hacen Prudencia Grifel Y Sara Y en las señoritas Vivanco Y regresan las Vivanco Ya cerca de los sesentas Ya terminando La época de oro Del cine mexicano Con Manolo Fábregas Es extraordinario Como trabajan Doña Prudencia Y doña Sara Que bonito trabajan Que bellas películas Que gran actuación Y que privilegio Y lo llegó a mencionar Don Manolo Fábregas Lo llegó a mencionar El privilegio De haber actuado Con ellas dos Con estas dos Grandes actrices Del cine Del cine mexicano Y bueno Pues Licenciada Se nos va el tiempo Es que De veras Platicando De cine Si se nos va Se nos va El tiempo Muy rápido Bueno De todos los temas Verán De todos los temas Entonces amigos Vamos a ir mencionando Vamos a ir mencionando Estas personalidades Y después nos vamos a ir Por ejemplo Con directores Nos vamos a ir Con Con este Los tipos De cine Si Pero yo quiero Mencionar Esto se ha Debatido Mucho Esto que voy a Mencionar Se ha Debatido Mucho Yo les decía Hace rato Que Dolores del Río Invitó varias veces A trabajar Como extra A El Indio Fernández Si A trabajar Como extra Y por eso Se daría Esa mancuerda Si Posteriormente En México Bueno Yo estuve buscando Si hay quien lo niega Y hay muchos Que lo confirman Yo creo que por cada Tres que lo confirma Hay uno Que lo niega Yo se los platico Ustedes Deciden Dolores del Río Les digo Era una diva Así Por completo Una diva Del cine Norteamericano No lo No lo veamos mal Pues Eran las oportunidades De trabajar Y era la capacidad De actuación De 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 Dolores Aparte Sus rasgos En fin Entonces Unos amigos De ella Ahorita No 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 te el nombre Los amigos De ella Les piden Que diseñen Una Un trofeo Una estatuilla Si Para hacer una entrega De premios Allá en Hollywood Eran amigos De ella Y ella les recomienda A un muchacho Que se le acercaba De vez en cuando Y que tenía Muy buen Muy buen cuerpo Y se le acercaba Para Para pedirle Pues que lo metiera En alguna película Este hombre Era el Indio Fernández Y esta estatua Era el Oscar Entonces He leído Alguna Busqué la información Para confirmarla Y les digo Por cada tres Que lo confirman Y que dicen Si La estatuilla Del Oscar Está inspirada En el cuerpo Del Indio Fernández Por cada tres Por cada tres Que dicen Que sí Uno dice Que no Que no fue cierto Yo se los dejo A ustedes amigos Yo pienso Que sí Pero no lo puedo No lo puedo asegurar Solamente creo que sí ¿Por qué? Por el auge Del cine Bueno De los actores mexicanos Allá en Estados Unidos Por la importancia Ni la otra Para los americanos Dicen que no Que sí Estos dos escultores Lo diseñaron Pero que no se inspiraron En el Indio Fernández Que fue otra La persona En la que se inspiraron Y Pero acá Pues tenemos Estos otros datos Ustedes Decidirán Amigos Pero para que vean La influencia Aunque no haya sido cierto La influencia De nuestros mexicanos Allá Que muchos van a regresar ¿Sí? Porque se va a dar Esta combinación Desgraciadamente Se va a dar Esta combinación De que empieza a surgir ¿Sí? O engrandecerse El cine mexicano Y comienza La guerra mundial La segunda guerra mundial Donde los norteamericanos Aunque no van a participar Desde el inicio Pero se están preparando Para la guerra Saben que tarde o temprano Van a entrar a la guerra Porque a ellos Les interesa Entrar a esa guerra Entonces tienen A su gente Entrenándola Preparándola ¿Sí? Y la producción Cinematográfica Norteamericana Empieza a bajar Y empieza a crecer ¿Sí? El cine mexicano ¿Por qué? Aunque hay varias películas Sobre todo En tipo documental Que se exportan Pero acuérdense Que toda Latinoamérica Toda Latinoamérica Consumía películas Norteamericanas Entonces Ahora van a consumir ¿Qué? Películas mexicanas Eso es lo que van a consumir Entonces Las películas mexicanas Van a Argentina A Chile A Uruguay A Perú A Colombia A Cuba A Puerto Rico Todo Latinoamérica Se inunda De películas mexicanas Porque los norteamericanos No están produciendo Entonces Los actores mexicanos Se dan a conocer Muchísimo ¿Sí? En Sudamérica En Centroamérica Y el Caribe Por lo tanto Actores De esos países ¿A qué van a Estados Unidos Si no hay producción? ¿Dónde está la producción? En México ¿A dónde van a emigrar? A México Entonces vamos a tener Actores argentinos Libertad de la Marca Etcétera Actores argentinos Actores Este Uruguayos Y Sobre todo En el 36 Va a vivir España Su guerra civil Entonces Va a haber muchos refugiados Entre los republicanos Va a haber muchos refugiados Y México les abre las puertas Y van a llegar Actores Actrices Directores Este Fotógrafos Muchísimos a México Que le van a dar Todavía más auge Al cine mexicano Por eso es la época de oro Y por último Lázaro Cárdenas En el 36 Emite un decreto Donde dice Todos los cines En México Tienen que presentar Por lo menos Una vez cada dos meses Una película mexicana Por lo menos Una vez cada dos meses Decreto de Lázaro Cárdenas Entonces Aunque llegaba Mucha película americana Antes de la guerra Se tenían que presentar Películas mexicanas Para defender La industria mexicana Y se viene Les digo El gran El gran auge Y aquí le paro Licenciado Porque creo que usted Ya se acabó el tiempo Y creo que usted tiene Algunos mensajes Gracias Gracias profesor Si se nos va el tiempo Rapidísimo Y de hecho Hay que mencionar El nombre completo De De Julio Bracho Profesor Para que no se confunda De alguna manera Porque pues si es una Dinastía también De los Bracho ¿No? Sí Entonces El director Es Julio Bracho Pérez Gavilán Él es el papá De precisamente Como usted lo dijo De De Diana Bracho De Diana Bracho De Diana Bracho De Julio Era escenógrafo Él era O bueno Es su nombre Jesús Jesús Bracho Y también estaban En el Pues en el mundo Del cine ¿No? Muchas gracias Profesor También Otra cosa Que se me pasaba Comentar Es de Joaquín Pardavé Que además De ser Gran actor También fue director Tanto de teatro Como de cine Y también fue compositor Y él compuso La de Negra consentida Negra Negra consentida Esa ¿No? La de Varita de Nardo Y otras más ¿No? Si mal no recuerdo A ver Nuestros amigos Que saben bastante A lo mejor Me ayudan Este Compuso la de Este chachachá De los marcianos Creo Así no sé Creo que sí La de los marcianos Llegaron Ya Creo Creo O fue él O fue Zamorita Pueda ser él Pero creo que fue Joaquín Pardavé Lo vamos a confirmar O nuestros amigos Nos ayudan a confirmarlo Que otra cosa Iba a comentar De Pardavé Que también fue guionista Y bueno Se Él se Este De alguna manera Incursionó En la dirección De cine Desde el Marchante Naguif Andrés Naguif No Jalil 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 Naguif es otro personaje Sí El bastante Jalil Sí Y desde ahí Incursionó Como director De cine Pues Fue grande Fue grande Profesor Sí Sí Definitivamente Se nos Fue Muy pronto 55 años Muy pronto Pude ver 55 Con toda tranquilidad Si él Tenía hipertensión arterial Este Si él Se hubiera cuidado O no sé La medicina a lo mejor No estaba tan avanzada Él hubiera vivido 20 25 años más Tranquilamente Actuando Todo lo que se nos hubiera Regalado Don Joaquín Sí Bueno Pues nos vamos Nos vamos Profesor No, no, no Tengo que mencionarles Que el día miércoles Este miércoles Los esperamos En Palacio de Minería A las 7 de la noche El profesor va a estar hablando De Felipe Carrillo Puerto Así que Lleguen Lleguen tempranito Porque bueno Son 200 lugares 200 lugares Y si se llena amigos Entonces Este miércoles Licenciado ¿Verdad? Sí, este miércoles Profesor Y la próxima semana También el profesor Dará una conferencia Acerca del 2 de octubre En la Gustavo Amadero A las 6 de la tarde Es el 26 Jueves 26 ¿Verdad? Jueves 26 Una conferencia Sobre el 2 de octubre Del 68 2 de octubre No se olviden Los esperamos también Que estén muy bien amigos Ah Y Mandamos Una felicitación A María Fernanda Vázquez Rodríguez Que es su cumpleaños 28 añotes Que bárbara No, no es cierto Está bien Muy bien Felicidades Y también A César Berumen Que el pasado viernes Fue su cumpleaños Felicidades también ¿Qué pasó? Nos invitan a Lima Dice saludos desde Lima Espero conocer Una banquetera por acá Este Amigos Esto Esto no es anuncio De historia Pero sí es un anuncio El próximo martes De mañana En 8 El próximo martes En la alcaldía Gustavo Madero En la alcaldía Gustavo Madero Se va a presentar La obra de teatro Rosa de dos aromas De Emilio Carvallido Totalmente gratis Y está en escena La licenciada Doris Está en escena ¿En serio profesor? Sí Está usted en escena La próxima semana Solberg y Alcántara Y la licenciada Doris En escena En rosa de dos aromas Entrada libre La vez pasada Que presentaron Este Este grupo de actrices Eh Presentaron los monólogos De la vagina Se llenó El lugar Tuvieron que cerrar Ya no cabían Tantos amigos Que fueron Ya como 30 personas No pudieron entrar Yo les sugiero Lleguen a tiempo Porque se llena el lugar Y son más de 400 lugares Y se llena el lugar Entonces Yo les aviso amigos De mañana en 8 ¿Va a ser a qué hora? A las 7 A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde De mañana en 8 A las 6 de la tarde Entrada libre Alcaldía Gustavo Madero Auditorio Quetzalcóatl Rosa de dos aromas De Emilio Carvallido Divertidísima La obra de teatro Divertidísima Y totalmente gratis Divertidísima La obra Los esperamos de mañana En 8 por allá Martes 24 de septiembre Así es Bueno Ahora si nos vamos Que estén muy bien Cuídense Un abrazo para todos ustedes Que descansen amigos Hasta luego Esta fue una transmisión más De Urus Radio Los esperamos el próximo lunes A las 10 de la noche Hasta entonces Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes